... ¡Ojo con lo que haces, Mitri, la corta de Cuadrana! ¡Ojo con lo que haces, Mitri, hijo de puta, eh! ¡Ojo con lo que haces, Mitri! ¡No te la vas a llevar de arriba, Mitri, eh! ¡Las conchas de tu hermana! ¡Dale que lo dejado fuera un traño más, vamos, eh! ¡Esta no te la vas a llevar de arriba, Mitri, eh! ¡No te la vas, Mitri, la corta de Cuadrana! ¡No seas hijo de puta, eh! ¡Después no ha amenazado al chiquito! ¡Gracias! ¡Gracias!